Hola, ¿cómo están? Soy Sofía Reyes y espero que disfruten de la coreografía de mi nuevo sencillo 1, 2, 3 junto a Jason Derulo y de la gueto aquí en Fit Dance Life. Disfrútenlo muchísimo. ¿Dónde están tus modales? ¿Qué no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más. Hola, ¿cómo tal? ¿Estále? So nice to meet you. You said we should go and get a room. If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos. If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos. Oh, 1, 2, 3, 1, 2, 3, si te doy un beso ya estás a mis pies. Dime 1, 2, 3, 1, 2, 3. La 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 Baby, just hush the talking And let my loving ease your mind If love's the game, let's play a million times Baby, give it for me I'll be good coming in Baby, me, no the rest Ya hice de gulo If you wanna turn it on Go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on Go get a lighter, después bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis diez Dime un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Disculpe la ignorancia, nunca quise lastimarte Lo que quiero es transformarte, mi Dios sea mi obra no es alguien Pero dime si tú quieres, Meli igual como se hace Prendemos to' la noche y la nube voy a llevarte Quiero yo enseñarte muchas cosas interesantes Como viste mi dama en la cama a amarrarte Besarte arriba, abajo pa' ponerlo interesante Después de todo esto nunca vas a olvidarte La muscles Sofía, Jason, de Duro Gracias por ver el video